Desde el año 2020 en Cuba existe un plan gubernamental para el enfrentamiento a actividades ilícitas que atentan contra los recursos naturales. Para su debida protección en territorio cienfueguero se desarrollan acciones en aras de mitigar su impacto al medio ambiente. Identificar dentro de aquellas especies de la flora, la fauna o recursos naturales que existen en cienfueguero, cuáles son los que tienen un carácter muy particular por estar protegidos por la legislación cubana. En Cuba existe desde el año 2011 en el caso de las especies de la flora y la fauna una regulación muy particular que viene siendo el libro rojo de las especies protegidas cubanas en la resolución 160 del 2011 del SIGMA donde se listan todas aquellas especies que están hoy en peligro crítico o que son susceptibles de estarlo a partir de la presión que existe por su comercialización, por su captura. Para afrontar los riesgos que implica el delito de tráfico de especies, la delegación del SIGMA en Cienfuegos ha preparado a varias fuerzas que se implican en ese quehacer como son la aduana de la República de Cuba, el cuerpo de guardabosques, así como inspectores de transporte y de la pesca. Se hizo todo un trabajo en la ciudad de Cienfuegos con aquellas personas que comercializan o que exhiben aves sin la debida autorización. Bueno, ahí se detectaron varios ciudadanos, se les decomisaron las aves, después se liberaron el jardín botánico de Cienfuegos. Hemos actuado con algunas instituciones estatales, dígase el Minizoológico de Cumanayagua, donde por denuncia de la población se detectaron animales que no cumplían con los requisitos para el bienestar animal y además especies que están reguladas o protegidas en Cuba. Y por lo tanto, al no tener las autorizaciones y no cumplir con los requisitos de bienestar animal, pues también se procedió con ello de enviar a esos animales a lugares con mejores condiciones. Áreas protegidas en Cienfuegos, por sus altos valores de la biodiversidad, han sido susceptibles al daño que ocasionan varias actividades furtivas a sus ecosistemas. Hemos hecho inspecciones con mucho más irregularidad y ahí sí ha estado participando no solamente el cuerpo de guardaobosca, hemos estado participando con los inspectores del Minar, hemos estado participando con el Servicio Estatal Forestal, con la propia oficina regulatoria del Sisma y a través de la implementación de sus planes de manejo y de la actuación con la comunidad, pues se ha ido poco a poco logrando reducir el tema de los ilícitos en la pesca furtiva o con otras especies dentro del área guanaroba. Ese es un trabajo que también se ha ido expandiendo a otras áreas. El pasado año estuvimos inspeccionando al Jardín Botánico, también como poseedor de áreas protegidas en el Pico San Juan o en la Cueva Martín Infierno, de manera que estos planes también se vayan ampliando en el resto de la provincia. Sin embargo, el tráfico de especies es un problema aún no resuelto en el que se trabaja desde los enfoques preventivos hasta la implementación de estrategias según las dinámicas actuales en que operan las cadenas delictivas. Se han ido trasladando a las redes sociales, que implica también un enfrentamiento diferente. En ese permanente control de las especies en cienfuegos mantienen el seguimiento a un sistema de trabajo que les permite velar la integridad y equilibrios naturales de importantes reservas biológicas de la flora y fauna al centro sur de Cuba. Mayelín del Sol, Notisur. Mayelín del Sol, Notisur.